¡Dios de hoy! Mis queridos amigos, pensaba en cómo la concertación chilena, la concertación chilena fue la agrupación de fuerzas políticas que se unieron para derrotar electoralmente al dictador Augusto Pinochet. Y lo lograron. Pero ¿saben qué decía la gente de la concertación política? En Chile llegó la esperanza. El que le hable a los venezolanos de tristeza, de depresión, estos políticos que parecemos una caja de pollitos, todo el día quejándonos y quejándonos sin proponerle nada a la gente, no van a ser escuchados por la población. La población necesita líderes que le muestren el horizonte, que le digan, vamos para acá, los invito a ir para acá para que superemos todos los problemas que tenemos. Líderes llorones no le sirven a los venezolanos. Líderes agresivos no le sirven a los venezolanos. Los venezolanos necesitan a alguien que los recupere, que los vuelva a unir. Que haya justicia, eso corresponde al Poder Judicial, tendrá que haber justicia en Venezuela. Pero necesita un líder y un grupo de líderes que le digan a los venezolanos podemos salir de este hueco y vamos a salir de este hueco aplicando estas políticas y estas políticas nos van a llevar a tener mayor bienestar para todos. Hay que enamorar a la gente, hay que entusiasmar a la gente con un mensaje claro, diáfano, transparente. La gente también tiene que aprender a escoger que no vuelvan los vendedores de humo a engañar al pueblo venezolano. Ya motivado a los errores de la Cuarta República le compramos el mensaje a un vendedor de humo que era Hugo Chávez y se lo compramos también a Nicolás Maduro en el 2013. Y podemos comprárselo a un vendedor de potes de humo de la oposición si no se equivocamos. Hay que pensar bien, hay que analizar bien cada palabra, cada gesto, ver los currículum, ver los antecedentes que tienen, que han hecho bien, que han hecho mal, para tratar, mis queridos amigos, de apuntar mejor. Porque en octubre de este año se va a escoger el candidato de la oposición. ¿Y quién lo va a escoger? La gente. Entonces la gente será responsable de quien quede seleccionado. Y luego en el 2024 va a haber elección presidencial. ¿Y quién va a escoger el presidente? La gente. Entonces la gente tendrá que tener la finura de criterio como para elegir a alguien que los lleve al futuro, que no los regrese al pasado, ni que nos obligue a estar en esta situación catastrófica que estamos viviendo. Ni pasado ni presente. Yo tengo la precisión. Es lo que observo en la calle, que la gente quiere vida, que la gente quiere progreso, que la gente quiere empleo, que la gente quiere seguridad. Y unas cosas las da el Estado y otras cosas las pone la gente. Pero quien debe llevar la guía tiene que ser un dirigente que nos conduzca hacia el futuro. Que esperanzados y con muchas ganas de trabajar entre todos, aportemos nuestro grano de arena para construir un futuro cercano mucho mejor. Los llorones no caben en la Venezuela que viene. Los desesperados no caben en la Venezuela que viene. Los vengadores anónimos no caben en la Venezuela que viene. En la Venezuela que viene caben los que unan, los que reconcilien, los que brinden oportunidades a la población para que Venezuela se anote de salir de la desgracia para un futuro mejor. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos.